La piedra resiste, se revela, a menudo se niega, a veces responde. La mayor de las felicidades infinitas por las que alabo a Dios es la suerte de haber conocido a Michelangelo Buonarroti. Por eso he podido escribir muchas cosas de él, todas ciertas. Nunca había visto un blanco así en la piedra. Tardé días en escoger el material más puro, que parecía haber sido creado expresamente por Dios, para mí, para mis manos, para que hicieran con él obras eternas. ¿Entendéis ahora por qué lo han llamado siempre gigante? Por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se llega al dolor eterno, por mí se va atrás la gente perdida. Perded cuantos entráis toda esperanza. Todas las cosas sobre las que él puso su divina mano, resucitaron y tuvieron vida eterna. Michelangelo. Infinito.